¡Ay, el día del padre! ¿Qué sería de nosotros los hijos sin este día para sorprender a nuestros viejos? El día perfecto para demostrarles sin palabras todo nuestro aprecio y cariño. Y salimos con lo mismo de siempre. El kit de pañuelos por 3, por 6, por 12. La loción de siempre. Las pantuflas acolchadas o la camisa de cuadritos. Acaba con los regalos clichés. Localiza quiere papás felices. Por eso este año propusimos algo mejor. Cambiar el regalo que se puede comprar por uno que no tiene precio. Una experiencia para toda la vida. Ah, por si acaso, compra el pañuelo. Seguro tu viejo lo necesitará para secarse las lágrimas de la emoción. ¡Gracias! ¡Gracias!